Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembro de la OTAN discuten en Bruselas posibles nuevas sanciones contra Rusia y el envío de armas a Ucrania. El canciller ucraniano Dmitry Kuleva llamó a la OTAN a suministrar más armamento a Kiev. Kuleva dio la bienvenida a la nueva ronda de sanciones a Rusia, impuestas por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea en respuesta a la situación en Bucha. Aún así, el canciller ucraniano insistió en que Europa debe ir más allá. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrell, aseguró que podría acordarse una quinta ronda de sanciones este mismo viernes.